Abordando la carga informativa por un accidente, un grave accidente que se vivió en la ruta 11 kilómetro 416. Para conocer más detalle, estamos en comunicación telefónica con nuestro colega Juan Martín Fernández, director de Minuto G, que estuvo presente en el lugar. Juan Martín Lautaro, de Canal 2, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? Un saludo para vos y para todos los amigos de Pinamar. Bien, estamos realmente consternados con imágenes que son realmente muy sensibles. Entonces, queremos saber qué es lo que pasó, qué es lo que se sabe de cómo ocurrió este accidente y cuál es el estado de las personas afectadas. Sí, realmente lo que marcan las imágenes podría haber tenido un saldo aún mucho peor. Lo cierto es que esto sucedió alrededor de las 11 de la mañana en la ruta intermediaria 11, a la altura de kilómetro 416, a pocos metros de la rotonda de acceso sur a la ciudad de Villa Géter, cuando este automóvil, un Fiat Palio Weekend, color blanco, en el cual circulaban dos personas mayores de edad, circulaban con sentido hacia la ciudad de Mar del Plata, que por razones que se tratan de establecer, el conductor Rubén Ruiz Russo, de 67 años de edad, perdió el control del mismo, cruzándose totalmente de mano, yendo hacia la banquina de enfrente, de la mano contraria, y colisionando con un poste de alumbrado, público, un poste de alumbrado que está allí en el acceso sur de la ciudad. El impacto fue tan grande, la otra, y ustedes seguramente la están viendo, que la columna fue derribada por el automóvil. La columna de gran porte cayó una parte sobre el vehículo, otra directamente lo hizo sobre el piso, pero los daños que sufrió el rodado fueron muy, pero muy grandes, los cuales dejaron daños de importancia sobre toda la parte delantera del automóvil. A raíz de esto, los dos ocupantes, sobre todo la mujer que iba como acompañante, María del Carmen Satch, de unos 70 años, quedó atrapada en el habitáculo, por tal motivo, personal policial, que fue los que primero llegaron al lugar, dieron aviso a personales de bomberos voluntarios, quienes acudieron al lugar con las herramientas necesarias para, en principio, cortando el rodado, poder sacar a la mujer, quien, junto con su marido, fueron llevados en una ambulancia del hospital municipal a ese tosocomio, donde en principio se encontrarían estables, donde en principio no presentaría mayor gravedad más allá de las heridas recibidas. Se activaron los firebacks producto del accidente, el cinturón de seguridad hicieron que las heridas para esta pareja mayor de edad, que en principio sería bonita de Mar de las Pampas, no sean de carácter grave. Pero sí el impacto y los daños que ha dejado este accidente, como te decía al inicio de esta crónica, podría haber tenido un saldo mucho peor. Bueno, sobre todo momentos de tensión se vivieron en todas las tareas que tuvieron que realizar los agentes de la Fuerza de Seguridad, de bomberos también, para liberar a esta persona que estaba presa entre los hierros retorcidos del vehículo. Bueno, lo que pasa, la doctora, en estas circunstancias, imagínate que cuando llegan y está todo el operativo de seguridad, policía, lo primero que quieren es sacar a la persona, pero si los bomberos, que no trabajan con la tranquilidad, primero que están operando herramientas sumamente peligrosas, estamos hablando de sierras y mucho más, ¿no? Y sobre todo hay que ver cómo está la persona adentro, cómo se la va a retirar, porque no es solamente cortar, poner en la puerta, ¿no? Sino que ver cómo se va a inmovilizar. Bueno, todo esto llega a algunos minutos, pero que hacen a la seguridad de la persona, de la persona que está allí. Por eso sí, hoy, claro, se demoró, o mejor dicho, el operativo para sacarlo durante unos cuantos minutos, pero fue exitoso, se cortó y se rompió el auto de la forma en los lugares necesarios, pero finalmente, como decíamos, se pudo remover. De todas maneras, sí, claro, involucró a dos dotaciones de bomberos, personal de seguridad, la Secretaría de Seguridad, que está a pocos metros de ese lugar, personal también de policía vial, y como decíamos, el hospital municipal que llegó a una ambulancia y rápidamente trasladó a estas personas. Hay una cuestión que es recurrente, nosotros solemos hablarlo cuando tenemos que dar estas noticias trágicas, aunque esta no tiene un resultado fatal y tiene que ver con la poca señalización que tienen los accesos de las localidades sur de Villa Gesell, en esta obra prometida, de morada, de la segunda mano, entre Villa Gesell y Mar Chiquita, ¿tuvo que ver estas cuestiones de señalización? Porque aparentemente habrían pegado una vuelta en U, ¿qué se sabe? Bueno, no, en principio se desconocen el motivo de cómo se registra el accidente, o qué fue lo que lo movilizó. Sí, en principio, la optaron señalar que la mañana estaba mojado y en cielo estaba realmente con la cinta fáltica resbaladiza producto de la lluvia y todo lo demás. Por lo tanto, ese puede haber sido un indicio que pudo haber tenido que ver con la pérdida de control de este automóvil, ¿no? Una tragedia fatal que no fue, afortunadamente, así que estamos atentos, bueno, a autoridades sanitarias de la ciudad de Villa Gesell. El doctor Muñoz nos decía que estaban ambas personas fuera de peligro, pero bueno, fue un susto grande. Juan, como siempre, te agradecemos la gentileza del diálogo y estamos actualizando cualquier información minuto a minuto. Gracias, la autoridad. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasó Juan Martín Fernández, director de Minuto G. Gracias. Gracias.